Hola, mi nombre es Erika, tengo 41 años y soy voluntaria en la asociación Pavia. Empecé a ser voluntaria cuando empecé a sensibilizarme, digamos, con la lacra del moving. Vivirlo de cerca en una empresa en la que he trabajado durante 20 años, en la que he visto muchísimas cosas. El moving no es lo que muchos creen, no es solo una cosita, no solo es que vayan y te maltraten verbalmente. Por ejemplo, que hay quien se piensa, es mal trabajador, es muchos tipos de moving. Y hay gente que está siendo acosada laboralmente que no lo sabe. No sabe lo que le ocurre, no sabe por qué su vida va mal, no sabe por qué está triste, no sabe por qué cree que es un inútil. No lo sabe y no sabe que está siendo acosada. Y yo lo he vivido, lo he visto por muchas personas, porque 20 años en una gran empresa es mucho tiempo, mucha experiencia y muchas personas. Les ayudo a crear proyectos para, digamos, ayuda económica, porque las asociaciones por norma, la ayuda económica, es bastante escasa. El tiempo no va por semanas, va cuando yo realmente ellos me necesitan. Lucía me necesita, pues ahí estoy. Porque, bueno, digamos, ella es la presidenta, ella es la que dice, aquí necesito, pues aquí voy. Mucho personalmente, porque hacia el bullying, que es algo que todo el mundo conoce, como que está sensibilizados. Y bueno, pues todo el mundo es más abierto, ¿no? Todo el mundo como que se lanza, pero hacia el moving no. El moving es un mundo cerrado, es un mundo oculto. Y, bueno, hay que ser bastante valiente para sacar la cara a poder moverme. Siempre es importante la labor de un voluntariado, porque una sociedad en donde haya muchos voluntarios es una sociedad solidaria. Y tenemos que potenciarlo. Pero además el trabajo del personal voluntario nos viene muy bien, sobre todo en nuestra asociación, en donde es una asociación en donde todos somos voluntarios, aquí no hay trabajadores, excepto uno. Pero el resto somos todos voluntarios. Somos voluntarios técnicos, eso sí. En la asociación tenemos psicólogos, tenemos abogados, trabajadores sociales como nosotros. Y, lógicamente, es un trabajo de voluntariado un poco especial. Ser voluntario, sea la asociación que sea, te crea en ti una sensibilización hacia la sociedad. Da igual la asociación que sea, tú tendrás una sensibilización hacia lo que te llega. Puede ser el moving, el bullying, el yo qué sé, no sé. Hay muchos tipos de asociaciones. Por desgracia, porque la sociedad sola no sabe asumir esos problemas. Y tiene que haber asociaciones. Y creo que eso es un gran problema de la sociedad.